El dirigente de Fenabel, Joel Martínez, al suministrar la información, reveló que el Consejo Universitario de esta ciudad tomó la decisión de reintegrar a los estudiantes suspendidos al estimar que esa decisión se tomó de manera ilegal. Mira, nosotros valoramos de positiva la decisión del Consejo Directivo de aquí de la UASA Francisco Macorís y también de las autoridades recién electas en el pasado proceso electoral. Fíjate, el Consejo Directivo de aquí del centro tomó la decisión de dejar sin efecto la resolución del pasado 29 de septiembre del 2013 por entender que fue ilegal la decisión del Consejo Directivo ya que este Consejo Directivo de recinto San Francisco Macorís no tiene la facultad para conocer ningún caso de estudiantes, de empleados o profesores que cometen alguna violación al estatuto orgánico. Quienes deben de conocer la violación al estatuto orgánico por parte de algún estudiante es el Consejo Directivo de la facultad de cada uno de nosotros y no el Consejo Directivo del centro pero tampoco el Consejo Universitario. Quien es el Consejo Universitario en última instancia que debe de conocer una decisión del Consejo Directivo si a alguno de nosotros como estudiantes no nos favorece o no nos sentimos complacidos en esta decisión. Esa decisión fue ilegal de manera sumatoria. Todos recordamos cómo sucedieron los hechos aquí en San Francisco Macorís que fue cuando los estudiantes del Felavel específicamente nos encontraban protestando dentro del recinto diciéndole al señor rector que no estábamos de acuerdo con la decisión que tomó de quitarle el reconocimiento al Felavel y entonces en esa confrontación viene un enfrentamiento entre seguridad de la universidad específicamente el rector y los estudiantes del Felavel. NTN, Pedro Fernández.